Música Nos vamos al templo de Gensa y Sutri Paka Es un templo budista construido en el año 802 donde se guarda la Tripitaka ¿Qué es la Tripitaka coreana? Es la versión más antigua y completa de preceptos y escrituras budistas en caracteres chinos Son 6.700 volúmenes hechos en madera de magnolia miden 68 centímetros de ancho y 2,5 de largo Música 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 En el pabellón que se encuentra que no se puede visitar solamente ver a través de sus ventanas Es el lugar más propicio para conservar estas tablas Música 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 Música